¿Listo? Ahora sí, necesito que alguien me diga dónde pongo la segunda línea. Si la pongo aquí, la pongo aquí o la pongo aquí. Al lado de la A. ¿Ya? Al lado de la A. ¿Y por qué? La divisora es de segundo grado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, han aprendido bien. Si el divisor es de segundo grado, entonces yo tengo que bajarle 1. Y 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, tendría que quedarme con un polinomio de segundo grado. En este caso sería AX más B. Un polinomio de primer grado tiene dos términos. Entonces, así. Le pondría la línea acá. Y ahora sigo con la división. ¿Me ayudas, Gus? ¿Estás vivo, Gus? Me hacen creer que estoy ciega. Me ponen esos velos que tapan. ¡Gus! Señales de vida. Dice que está muerto. Está muerto, dice. Estoy muerto. Bueno, Gus, vamos a mandarte flores entonces. ¡Pablito, ayúdame! 1 entre 1, 1. Ya, 1 entre 1, 1. No se olviden que hay que dividir el dividendo entre el divisor, no al revés. Ya les voy a anotar aquí. Tenemos que hacer dividendo entre divisor. Y no al revés. Exacto. Entonces, 1 entre 1 es 1. Ahora sí, ¿qué hacemos? 1 por 3 al menos 5 y el 1 por 1 va al A. Perfecto. Ahora. Sumo. 3 menos 5, menos 2. Perfectísimo. Menos 2 entre menos 1. Volvemos a dividir. Menos 2 entre 1 es menos 2. Menos 2. Listo. Ahora. Se multiplica. Igual multiplicamos por el menos 3 y por el menos 1. Ok. Entonces sería menos 6. Ajá. Y menos 2. Listo. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, el resto tiene que ser 0, 0. Ya. Vamos a ir con eso después, Pablito. Primero hay que sumar, ¿ya? A ver, que nos ayude el Bruno. Bruno, ¿me ayudas? Si quieres por el chat igual. Yo no, dice. Estás muerto también, entonces. Yo los voy a matar a ustedes, al Gus y al Bruno. Guille, ¿me ayudas? ¿O quieres morir también? Bien. Profesor. Hola, hola, hola. Leito, ¿tú estás hablando? No, eh. Creo que no. Sería A más 1 menos 6 igual a 0. Perfecto, ya. A menos 5 sería, ¿no? Ahí. Todavía no vamos a decir que es 0. Luego vamos a explicar eso. Ya. Y este otro sería B menos 2, ¿verdad? Bien, sí. Ahora sí. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Me vas a ayudar, Fabio, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el ejercicio. Fabio, si yo te digo que el Edu tiene 13 años, y luego viene el Pablito y te dice, ¿sabes? Que el Edu tiene X más 5 años. Y yo te digo, ¿sabes? Los dos tenemos razón. Los dos te hemos dicho la verdad. Entonces, Fabio, ¿a qué conclusión llegarías tú? Que X es igual a 8. Eso es, muy bien. Entonces, Fabio, lo que tú me dices, bueno, supongo que tú has escrito, es esto. Que 13 es igual a X más 5, y de ahí has despejado X. Soy Fabio. Hola, Fabio. Entonces, de ahí has sacado que X es 8, ¿verdad? Ya, ese es un ejemplo. Ahora vamos a volver al ejemplo real, o sea, al ejercicio real, ¿ya? Impostor, dije. Entonces, ¿no eres Fabio? ¿Quién eres? Entonces, si yo te digo, R es 0, y luego te digo que R también es A menos 5 y B menos 2, por lo tanto, ¿a qué conclusión llegaríamos? A ver, Keilita, ¿a qué conclusión llegarías, Keila? Leo, tú estás durmiendo. Vayan a...